Elizabeth Carson Racker se ha destacado en la Florida como una diseñadora on the rise. Su manera de convertir una pieza moderna pero cómoda y a la misma no perder la esencia clásica o como decimos fino es su arte. Siendo una mujer quiero sentirme bien dentro de mi ropa no me quiero sentir como la primera cosa que quiero hacer es deshacerme de ella. Quiero que la mujer se vea bien sintiéndose bien con mucha seguridad por eso uso telas de calidad añadiendo algo diferente a mis diseños. Por eso mismo la diseñadora ha creado su colección de primavera y verano exclusivamente para la mujer que quiere mantener su feminidad y keeping it chic. Yo diseño para la mujer que es divertida, cae entre la edad de 25 a 45 años de edad, ella es independiente y quiere estar cómoda pero al tanto de las ultimas tendencias de la moda. Inspirada por otros diseñadores famosamente conocidas y respetadas como Donna Karin, Carson Racker nos muestra su colección de primavera. Hannah tiene puesto un traje sin tirantes que realmente se enfoca en la pieza del cuello. Quise concentrarme mezclando el micro con el vestido así que lo hice con un color turquesa suave igual que en amarillo suave combinando con la tela de chiffon. Pienso que combina perfectamente con el collar. Dominique lleva puesto una de mis piezas clásicas que es un vestido de seda al estilo que se llama jersey. Este también tiene el color turquesa. Ingrid tiene puesto una de mis versiones más recientes del vestido wrap que se envuelve sobre el cuerpo y cruza los tirantes por detrás del estilo jersey igual. Este color también es otro color muy suave. Otra pieza de mi colección de verano 2014-2015 es esta falda que igual se envuelve por el cuerpo con una camiseta sencilla. Lo que hace esta pieza especial es el chifón que le da movimiento y vida. Get ready to have some spring fling with fashion gracias a Elizabeth Carson Racker. Siempre trayendo lo último de la moda, regresamos con más. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende, préndelo. Tu latina, yo latino, everybody junto conmigo. La comunidad completa. Siempre te ha dado la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor. Prende tu televisor, que todo es mira TV y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambie, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende, préndelo. Ja, ja, ja.